Y aquí el Challenge, es decir, el Winner Beach, la mejor hembra, que va a triunfar en propia raza Malamu de Alaska. No alcanzo a ver el nombre, ¿de acuerdo? ¿Como usted es un pequenar? No, lo conozco, pero aquí. Parece ser que las manda dos veces. Es la torre de las manda. Me gusta un poco verlo mover y está trabando. Por eso a veces mejor me pingo. A veces se me dice que la que me está moviendo más rápido es la que mejor muera de ahí. Pero si no, no siento cerca, ¿no? Vamos a ir de vuelta. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.